Música ¡Oh, hay mar! Si vienes por aquí, lo haces, si no lo coloces Ahí está, ahí va Por lo menos la otra salida, si lo vi Aquí estamos en la primera subida Ya sudando como pollos Pero bueno, ahora va Nos va a tocar bajar Y son buenísimas Aquí estamos esperando a los musculares Que vienen por ahí Venga, que ya está hecho Pero merece la pena El esfuerzo Para pedazo de bajada que nos va a tocar ahora No, no, no 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 Ha salido No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por dónde va a ir Juanca? ¿Esta? Venga, ahí está. 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 Ya está. ¿Por dónde vas ahí? Tú eres un máquina. Tú lo haces por ahí de puta madre. Cuidado. Eh. Dale, Rodri. Dale. 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 Lo he hecho a varios estalónacos. Yo eso no extinứcos. Ahí. Ahí. Uy, buena, ahí. No. Ahí ven. Ahí está. Vale, vale Buena. Ya está. Muy bien. Vale. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Ahí va. me han dejado solo con los eléctricos venga dale tú a tu ritmo tío eléctricos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!